El tercer hombre, anuncio al tercer hombre al descendiente de los rangutanes bosquimanos comedores de frutas y raíces o del pez antropoide que las olas lanzaron a riberas ignoradas donde adquirió heliotropos, sentidos y verticalidad del esqueleto se despojó de la salina costra como de sus escamas las serpientes del peso de las piernas monolíticas y de la oscuridad aposentada sobre las albuferas de los ojos silbó después, cual los divinos pájaros y entendió los misterios de la música la verde inteligencia de los árboles la alianza del rosal y las espinas el mágico ondular de los perfumes que el reservorio vegetal acendra y el ruido cosmogónico del agua y sus analogías con el trueno en su levitación hacia las cumbres en zona de botánicos afluvios sorprendió a las libélulas doradas flotando a contraluz de las estrellas y se extendió a explorar bajo la luna que nublaba la enigma de sus cráteres con un velo fugaz en los ceteros el nocturno relente trascendía y en limpio celo Aldebarán brillaba con una pulsación magnetizante oh pálidos fotones y lucernulas de la ignición en la flea más redonda donde un piloto navegar ya puede bajo su cuerpo en actitud sedente la fuerza universal gravitatoria uníale al jardín con ligadura como los hilos de la gris araña sobre él la luna hinchaba las mareas el mismo era una ola dilatándose y amó el espacio y consultó sus leyes y tuvo entendimiento de las causas y de las ecuaciones que en los libros hormigas del análisis semejan y supo que el calor es la constante del universo y que en sus vastas fosas los núcleos tienen similares que hay unidad en la materia y guardan los mismos minerales en nuestros huesos que una estrella de hidrógeno caliente cuando yo muera mi final ceniza será este calcio que en proción alumbra seré un lucero que esclisó el sepulcro y se lanzó como alcatraz al viento al mar de las tormentas astrofísicas oh tercer hombre que al umbral de un siglo que nos dará conocimiento llegas en el cerebro de Einstein encarnado él es el inductor de tu heroísmo de sus centros nerviosos a ti fluyen las hipótesis grandes como ascienden de la raíz al endocarpio sabia mira al gran padre sidral erguirse sobre sus relativas ecuaciones acechar con las ávidas miradas la faz de las protónicas potencias demostrar con sus trágicos factores la igualdad de la masa y la energía que el tiempo y el espacio son imágenes creadas al vacío en la conciencia en las leves balanzas de su genio pesar la luz curvándose a su paso por las redes del sol y a acelerarle sus espacios inmóviles a Newton humillate a sus pies y magnificale con tus genuflexiones reverenciale como a un dios en sus tránsitos adórale ama su soledad y su tristeza porque las matemáticas son tristes y aniquilan el cuerpo y sus neuronas con guarismos de horror atormentándoles oh tercer hombre hijo de los números y sus alucinantes logaritmos terminando en frenéticas alturas como los huevos que el halcón empolla surgiste de tu cáscara geodésica y te lanzaste a conquistar el cosmos en pos de la dinámica del padre de tu segunda encarnación no queda sino el rostro marchito de la duda la sequedad del inconocimiento el dolor la crueldad de las pasiones y la cruz deshojándose entre lágrimas ya tienes la semblanza misteriosa que el padre te infundiera con sus cálculos carbunclos en los ojos tus retinas como las de un felino fosforecen eletrodos que adhieren a tus plantas y cables suspendidos de tu cráneo te dan las apariencias de un octópodo torpen la claridad por laberintos niquelados y astrónomos te escondes y al descender a las tinieblas fulges debajo de tus cámaras sensibles oh imán extraño que el sonido atraes cuando azordando con la piel escuchas oh niño nuclear que en los trapecios de la física cuántica temeses tuyas son las elípticas remotas a las equivalencias proteiformes los sistemas binarios y los cúmulos la fantástica niebla de los cuarsars donde una cuarta dimensión principia y puedes invadir náuticamente el imperio de sirio en donde un astro se concentraba densidad oprime bajo intensas presiones sus metales o el reino sin atmósfera en que giran las sienes de la plaza iluminadas por los fríos satélites de júpiter ya la sabiduría se apodera de tu espíritu el padre te conduce con bondad al asilo de su cátedra y por los tubulares telescopios te descubre fotógena escritura te explica que esas letras son las lámparas que un poder enigmático alimenta con gas de la primera nebulosa forjada entre los hornos del abismo que están allá muy cerca a los confines del universo curvo y limitado que en sus teorías últimas se apoya ese límite abstracto en donde el padre solemnemente oficia revestido de cintilante túnica morada derramando el carbono de su aliento la ceniza de sus meditaciones y sus desintegrados combustibles con sus dedos luciérnagas las hojas de los códices anchos estremecite anuncio dolor que ese universo que sin cesar agítase y se expande a despirar un día calcinado por sus propios ardientes electrones o soberbia o lápidas de orgullo que nuestros pies incandescentes signan o ceguedad o estéril poderío de una raza y homúnculos hundiéndose con sus claudicaciones en la sombra más allá más allá de esa niebla originaria alguien padece por manifestarse y signos telepáticos envía una fuerza inorgánica una mente sin principio unos brazos sin origen a de esos ojos de cristal nocturno que sin pupilas en la nada exploran a de esos dedos altos de falanges que hacia otro espacio a lo exterior indican a de esos labios que sin lengua gimen en cavidades donde no hay un eco no hay un eco no hay un eco